¿Qué pasa con el juez Casanelo? A que la Policía Federal pericie todo lo secuestrado. Hasta el día de hoy todavía no peritaron, por ejemplo, los teléfonos de los tres detenidos, de los tres dealers detenidos por vender estas drogas mortales. Ni un solo peritaje. Tampoco se realizó el peritaje sobre la formulación de estas drogas, ni sobre todo lo incautado. Está muy preocupado el fiscal, ¿eh? Mirá lo que le dice al juez Casanelo. Tengo miedo que la cultura judicial que privilegia la formalidad prevalezca sobre la brevedad y que esta causa se transforme en la crónica de un encubrimiento. No es por mala voluntad hacia usted, le dice el fiscal al juez, pero hay que apurar a la policía para que haga los peritajes. Hablábamos de drogas electrónicas, o drogas que se utilizan en fiestas electrónicas, drogas sintéticas. ¿Qué son? ¿Por qué matan? Así te lo muestro. Las drogas sintéticas es el mercado de estupefacientes prohibidos con mayor crecimiento en la Argentina. Los estudios marcan que en breve los jóvenes consumirán más drogas de diseño que cocaína. Los datos siempre fueron públicos, pero ignorados por la sociedad y los funcionarios hasta que esta especie de cromañón en una fiesta electrónica en Costa Salguero mató a cinco jóvenes y sacudió de la peor manera. El secuestro de pastillas sintéticas aumentó entre 2011 y 2015 2.000 veces. También aparecieron laboratorios, algunos complejos y de alta producción, como los hallados en Ingeniero Mashuit en 2008, en coincidencia con el tráfico de efedrina, o en Mar de Ajó en 2014. También se desbarataron organizaciones con mano de obra local en toda la cadena, desde la producción hasta la venta. Eso señala que hay gran circulación de esas drogas y también un mercado nacional que las consume. El Observatorio de Políticas Sociales en Adicciones de la Ciudad de Buenos Aires informó que entre 2011 y 2014 aumentó 300 veces el consumo de drogas sintéticas entre estudiantes de nivel medio. La Sedronar también reflejó ese problema en el mismo año. El consumo de drogas sintéticas entre los estudiantes porteños trepó al 2,9%, por encima del 2,5% que reconoció inhalar cocaína. Y si se analiza la franja etaria de estudiantes mayores de 17 años, la situación es peor, ya que alcanza un consumo del 5,7%. La marihuana es la droga más consumida entre los adolescentes, con un nivel similar al de tabaco, pero las drogas sintéticas irrumpen como el futuro de ese mercado ilegal, peligroso y mortal. Hasta ahora, la sociedad y los gobernantes de turno visualizan al narcotráfico como carteles internacionales. La actual preocupación está dada también en la proliferación de bandas mafiosas en barrios y villas marginales que disputan a puro balazo sus territorios de venta de cocaína. Esas bandas, denominadas los monos, los paraguayos o gauchito gil, representan el desafío actual, pero el mercado de drogas sintéticas es la amenaza más compleja y silenciosa que avanza. Los traficantes de drogas sintéticas, a diferencia de los narcos que trafican cocaína, maximizan las ganancias por evitarse el costo del traslado. Si la cocaína se produce en su gran mayoría en Colombia, Perú y Bolivia, las drogas químicas se sintetizan en un número mayor de naciones como la propia Argentina. Y el traslado de las pastillas es muchísimo más económico y menos riesgoso. Hoy el éxtasis o la metanfetamina son las denominaciones genéricas para mencionar las drogas sintéticas. En el mundo no se sabe cuántas drogas sintéticas están disponibles ni sus efectos. Las Naciones Unidas tienen 400 sustancias a las que todavía no pudo clasificar luego de ser informadas como nuevas capturas en algún país o aeropuerto internacional. La posibilidad de crecimiento en ese mercado es aún mayor si se toma en cuenta que la marihuana ya fue sintetizada y sus fuertes variantes de diseño hacen estragos entre los universitarios norteamericanos. El año pasado, en nuestro país, se decidió ampliar la lista de sustancias prohibidas y se incluyó el cannabis sintético entre los compuestos ilegales, al igual que otras 243 sustancias. En ese grupo figuran casi 50 nuevas drogas sintéticas, como toda la familia NBOME, conocida en la calle como La Bomba, ya que tenían fabricación local y que junto a la Superman eran vendida en la mortal fiesta electrónica de Costa Salguero. Ante este peligroso mercado en expansión, el desafío actual es incrementar los controles, desarticular los laboratorios locales, extremar los escaneos en los aeropuertos y una política de Estado que es fundamental y que no ocurre. Profundas campañas de concientización en escuelas y medios masivos de comunicación para desalentar el consumo de estas y todo tipo de drogas en general, como una de las formas permanentes de afectar a las bandas en actividad. Porque sin clientes, se acabó el negocio de la muerte. Está claro que si sos consumidor de algún tipo de drogas, porque te comente, porque te cuente lo peligroso que es, no vas a dejar de hacerlo. Me conformaría simplemente si se enciende una pequeña luz de alerta. Y si no, pensá en esas cinco familias destrozadas y las cuatro vidas que todavía están en riesgo y no sabemos cómo van a quedar esos chicos. Pero mira, hablábamos de drogas. Te voy a mostrar lo que ocurrió acá nomás, en Uruguay. Y que por suerte no llegaron a nuestro país. Acaban de decomisar 21.400 pastillas Superman. De esas pastillas mortales, las que te conté recién en el informe. Fue un ciudadano de origen belga, que salió de Holanda, de Ámsterdam. Voló hacia Madrid, Baraja, en el aeropuerto. No le detectaron tampoco las 21.400 pastillas de éxtasis. Sí lo hicieron en Carrasco. ¿Cuál es el destino final de esas pastillas confesado por el propio contrabandista? Las fiestas electrónicas de Buenos Aires. Por suerte, no llegaron. Porque ya vemos lo que ocurre. No se sabe exactamente cuál es el contenido de esta maldita droga. Que ya causó 50 muertes, como decíamos en el informe, en Europa. Y ya por lo menos 5 aquí en Buenos Aires.